El pastor que Dios llama pastorial, también el Señor le da la visión para ver cuándo una oveja está pasando por una situación. Nosotros estamos llamados a hablar con las ovejas, preguntarle qué te pasa, pasarle la mano. Hay personas a veces que le hace falta hasta que usted le dé un abrazo, hasta que usted lo llame a sola. Dime cómo va todo, cómo está todo en tu vida, cómo está tu vida espiritual. Que Dios le bendiga en este maravilloso día. Le damos la bienvenida a este subprograma Maestras del Bien. Transmitimos por Escogido TV, tu canal de bendición. Más que un placer llegar hasta ustedes con un tema que quiero que llame tu atención, así como ha llamado mi atención en estos días. Gloria al Señor, ovejas heridas. Es el tema por el cual vamos a hablar en esta tarde. Es una situación que he visto mucho, muchas personas hablando en las redes, en diferentes lugares. Y ha llamado mi atención porque verdaderamente es una situación la cual debe de prestársele la atención requerida. Ovejas heridas. ¿Qué te trae a la memoria, Stensi, cuando hablamos de ovejas heridas? Son ovejas que han sido maltratadas en algún lugar o equimomento. Y son personas que se le ha hecho una abertura, que tienen esta herida tan abierta que cualquier cosita que digan, a veces que no sea para esa persona le duele porque tienen esta herida y esta herida está ahí botando, como se dice, sangre sin curarlo. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos inmediato a la palabra de Dios en el libro de Jeremías 23 para que abordemos este tema de las ovejas heridas. Dice así la palabra de Dios en el libro de Jeremías, su capítulo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de Israel. A los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús, esperando que éstas sean de bendición, edificación, a tu vida y a la mía, en el nombre poderoso de Jesús. Ovejas heridas, gloria al Señor. ¿Sabe que en estos días he visto muchas personas hablar que fueron cristianos, que pasaron por una situación dentro de la congregación donde estaba, fueron desfraudados, fueron desconsolados, no recibieron el trato adecuado, y muchos de ellos han quedado con trauma aún de volver a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias y a los caminos del Señor. La Biblia habla claramente cuál es el compromiso del pastor, el llamado del pastor. Está así que Jesús dice que él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. O sea, que un pastor es una persona que está en esta tierra, encomendada por nuestro Señor Jesucristo, para dar el trato adecuado a las ovejas. No su vida, porque ya la vida la dio nuestro Señor Jesucristo, pero sí la entrega ministerial para el buen desempeño, el alimento, el crecimiento de aquellas ovejas. Gloria al Señor. Entonces, podemos notar que muchas veces el llamado pastoral en estos tiempos está sufriendo de algunas debilidades. Nos hemos enfocado muchas veces de lo que enseña la palabra y queremos formar nuestro carácter conforme a nuestro sentimiento o conforme a lo que estamos viendo, viviendo en las diferentes congregaciones. Un pastor encomendado por el Señor tiene que tener claro el llamamiento, el ministerio, el título entregado por el Señor, que es un pastor, uno que apacienta las ovejas. Uno que mantiene una relación tan estrecha con esas ovejitas, hablando en un término humano, que por sí sola no pueden andar por el redir, por el corral, por todos los lugares donde se mueven, sino que necesitan ser guiada por un pastor, porque pueden caerse por un despeñadero, pueden ser atacados por otros animales. Gloria al Señor, son animales que son un poco toscos y que por sí mismas no pueden guiarse. Por eso el Señor, en su brillante amor por la humanidad, dijo que iba a dejar pastores conforme a su voluntad. Entonces, ahí dio el ministerio a cada uno de los que somos pastores para apacentar la ley del Señor y apacentar la ley del Señor. Quiero que entienda que es amar a Dios. Recuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Volví y le dijo, Pedro, tú me amas. Señor, sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Pedro, pero tú me amas, Señor. Pero tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor quería que Pedro, cuando vinieran los momentos difíciles con las ovejas, porque quiero que entendamos que apacentar la ley del Señor no es algo color de rosa, no es que todo va a estar bien. Van a venir momentos difíciles por el pastor que apacienta la ley del Señor. Tiene que entender que el que ama a Dios ama las ovejas. Gloria al Señor. Amén. Así es. Y eso es apacentar. Sin embargo, hay ovejas que en vez de ser apacentada, de ser amada, de ser guiada, de ser dirigida dentro de nuestra congregación, están siendo lastimadas, heridas, abochornadas, defraudadas. Y no solamente por el pastor, sino por los líderes de las congregaciones. Porque aunque empecé hablando del pastor, recuerde que un líder en una congregación es un pastor muchas veces de los diferentes departamentos. Por ejemplo, un diácono. Gloria al Señor. Es una persona de alto relieve en las congregaciones, a la cual muchas personas se acercan a llevar sus situaciones, a pedir una oración, a pedir una mano de ayuda. Gloria al Señor. Pero qué fuerte cuando la persona en la que tú más confías es la persona que te hace el peor daño de tu vida. No vamos a generalizar que en una totalidad está pasando esto, pero hay una cifra, hay un porcentaje bien alto en nuestras congregaciones de que hay ovejas que están siendo heridas, que en vez de ser apacentadas, estamos lastimando, dañando y empujando hacia afuera las ovejas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, las heridas, vamos a ver físicas, son aberturas que se hacen en la piel. Usted sabe que nosotros tenemos la piel, la piel no cubre de los microbios, de las bacterias y de tantas cosas que hay que no pueden causar. Gloria es el nombre de Jesús. Entonces, cuando una persona sufre una herida, esa herida no puede estar abierta. Ustedes saben por qué? Porque esa herida se puede contaminar. Y hay que tratar esa herida. Esa herida hay que tratarla. Hay que ver el nivel también de herida, a nivel en cómo está esa herida, si está muy profunda, si es por arriba de la piel, si no ha dañado ningún tendón. Porque hay heridas que te dañan tendones. Hay heridas que pueden hasta dañar los huesos. O sea, uno primero, antes de uno saber lo que uno va a hacer herida, hay que estudiar la herida. ¿De qué tamaño es la herida? Para ver qué uno va a hacer y qué acto uno va a hacer para nosotros poder curar esa herida. Hay personas que dicen que cuando están heridas dan algún síntoma de que hay heridas en ellos. ¿Hay alguna forma de que un pastor, un líder, porque aunque tú no eres pastor, eres líder en la iglesia, hay alguna forma de que un pastor pueda darse cuenta cuando una oveja está herida, está padeciendo por causa de una herida? Claro, 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 claro que sí. Porque hay personas, cuando tú ves un hermano que ese hermano no está dando el porciento, el porcentaje de que tiene que dar, hay algo. Está pasando algo en su vida. Y usted y yo, que la pastora como pastora, yo como líder, debemos de saber qué le está pasando a esa persona. Porque hay síntomas. Gloria, es el nombre de Jesús. Hay cosas que pasan durante la herida. Cuando una persona tiene una herida y se vuelve a abrir, ¿qué hacen? Una herida física. Usted sabe lo que hacen. Hay mujeres, pastora, que le han hecho una cesárea y vuelve y se abre la cesárea. Y usted sabe lo que pasa. Esa mujer hay que llevarla otra vez para poder otra vez coserle porque esa cesárea se abrió. Y cuando esa cesárea se abre, entonces es más peligroso y más riesgoso. O sea, que hay personas en el mundo o personas dentro de la iglesia que tienen una herida que se está como sellando, se está tanto de sellar. Entonces, cuando usted viene y lo agrede, entonces esa herida vuelve y se abre. Entonces, para esa herida volver a cerrarse. Entonces, es, 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 como le digo, es un poquito penoso y peligroso porque a veces puede durar hasta meses y años para poder sanar esa herida. O sea, que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de nosotros corregir o saber o decir algo sobre una oveja. Debemos de saber cómo lo vamos a hacer porque hay heridas. Mira, hermano, hay heridas que ahora mismo en el pueblo de Dios, que no solamente es simple, son heridas, ya se han convertido en llagas. Hay heridas, gloria sea el nombre de Jesús, que no solamente están ahí, sino que ya se han infectado. Hay heridas que han cogido infecciones, hay personas que ya están infectadas, gloria sea el nombre de Jesús. Y usted debe de darle la sanidad, debe de darle el antibiótico. ¿Qué se le da a una persona cuando una herida está infectada, se le da el antibiótico? Y nosotros somos el antibiótico de esa herida. Nosotros somos la medicina para esa herida, gloria sea el nombre de Jesús. Y a veces debe de nosotros darle el antibiótico. No, no le damos el antibiótico ni el antídoto, sino como que lo golpeamos más para que esa herida se abra más y se siga abriendo. Entonces nosotros tenemos que saber, gloria a Dios, cómo nosotros vamos a hablar en una oveja que tiene una herida. Porque si lo herimos más de lo que está, entonces puede ser muy peligroso. Amén, gloria al Señor. Hay que entender que hay muchas necesidades espirituales. Como le preguntaba el pastor, que Dios llama pastorial, también el Señor le da la visión para ver cuándo una oveja está pasando por una situación. Entonces nosotros estamos llamados a hablar con las ovejas, preguntarle qué te pasa, pasarle la mano. Hay personas a veces que le hace falta hasta que usted le dé un abrazo, hasta que usted lo llame a sola. Dime cómo va todo, cómo está todo en tu vida, cómo está tu vida espiritual. Hay personas que necesitan que le digamos a veces estoy orando por ti, porque a veces en vez de aferrarlo más a Dios, le empujamos con esas actitudes. Hay personas que tienen necesidades no humanas espirituales. Vienen enfermos de la calle, gloria al Señor. Vienen a este camino en busca de amor, en busca de afecto, en busca de que seamos empáticos con ellos. Hermano, y a veces están recibiendo lo contrario. A veces amamos tanto a Dios, pero no amamos los hijos de Dios. A veces tenemos un celo ministerial tanto por las cosas espirituales que nos olvidamos que esas personas que están ahí son los hijos de Dios, los cuales estamos llamados a también tener ese celo ministerial por ellos. Gloria al Señor. A veces no tenemos misericordia de la gente. Por eso es que hay tantas personas heridas dentro de nuestras congregaciones. Hay tantas personas con amargura. Hay personas muchas veces que me lo han testificado. Han ido a los servicios con el anhelo de escuchar una palabra, con el anhelo de ser ministrado, con la palabra de Dios. Y lo que encuentran es un bochorno desde un altar. Lo que encuentran es una palabra hiriente o una palabra, gloria al Señor, que está dejando al descubierto alguna situación que ya le ha expresado a los líderes. A veces decimos que son ñoños, que no tienen relación con Dios porque no estamos viendo más allá de lo que la vista humana nos permite ver, que son personas que tienen una necesidad de un buen pastor, gloria al Señor. Por eso dice aquí la Biblia, hay de los pastores que están dispersando las ovejas, la están echando fuera de redir, gloria al Señor. Personas que necesitan amor, personas que necesitan a alguien que se ponga en el lugar de Cristo, dispuesto a hacerlo todo por ella. Dispuesto a ir por el camino y enfrentar al lobo, a todo lo que le está haciendo la guerra. Porque recuerdo a los pastores que nuestro llamado, nuestro ministerio es servir a las ovejas, no que las ovejas nos sirvan. Amén. ¿Sabe la diferencia? Amén. Entre servir a que nos sirvan. A veces queremos que nos sirvan. A veces sentimos que somos lo grande, porque yo soy el pastor y todo el que está ahí está por debajo de mí. Y no es así. Quiero decirte en este momento que si es la imagen que tienes de la historia o del pastorado, estás equivocado. Pastorado es servicio. Tú estás llamado a servir. Jesús dijo, he venido para servir, no para ser servido. Amén. Gloria a ser el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Nosotros como líderes y como pastores debemos de saber cómo tratar ese tipo de personas con un tipo de herida. Porque hay herida, hermano, mire, que físicamente cuando una persona está herida, bota sangre. Usted sabe que está herida porque está botando sangre. Gloria a Dios. Cuando vamos a hablar en cuanto a lo adentro, usted se da cuenta cuando una persona está herida porque siente dolor, no siente ganas de hacer nada, ¿vale? La iglesia y tú lo ves sentado, no quiere, o sea, no quiere cantar, no quiere alabar a Dios. Pero usted que tiene la visión, el sentimiento de espíritu, el mismo espíritu, le va a hacer sentir que esa persona tiene algo. Gloria a ser el nombre de Jesús. Y a veces, como decía la pastora, van buscando una palabra de sanidad para poderlo sanar. Y a veces lo que se me ha herido de lo que llegaron. Gloria a ser el nombre de Jesús. Y nosotros no estamos para herir, estamos para corregir, claro, por la palabra. Pero cuando usted, qué bonito es cuando usted corrige a una persona por la palabra. Y bajo la dirección de Dios sobre todo. Y bajo la dirección, claro, porque a veces usted lo va a corregir, pero a veces no es momento de usted corregirlo, es momento de usted darle un abrazo, de decirle te quiero, te amo, estoy contigo. Porque esa persona se siente tan herida que no es momento para eso, no es momento para tú reclamarle. Es momento para tú ser solidario con esa persona. Porque esa persona tiene una herida tan profunda que tú no sabes si esa herida puede llegar a esta persona hasta quitarse la vida. Porque eso le va a estar comiendo su mente. Hermano, mire, hay personas que están tan heridos que le va a estar comiendo porque usted no sabe si fue que lo hirió su papá. Usted no sabe si fue que lo hirió su mamá. Usted no sabe quién fue que lo hirió. Usted no sabe si fue que un hermano de la iglesia lo hirió. Entonces usted no sabe la magnitud de la herida. Gloria a ser el nombre de Jesús de esa persona. Entonces hay momentos. O sea, todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Y usted como pastor debe de saber cómo va a hablar y cómo usted va a dirigirse al pueblo. Porque a veces hay personas que están sentados ahí. Si usted no tiene una visión espiritual, usted a veces no sabe ni siquiera dentro del pueblo quién está herido y quiénes no están heridos. Amigo, yo por eso no creo en los mensajes del hacha. Hay personas que siempre tienen un hacha, pero un hacha que solo corta para allá, no corta para acá. Gloria al Señor. Hay momentos que hay que dar la palabra fuerte como Dios la ponga en tu boca. Pero hay momentos que Dios te va a decir, dale una palabra de amor al pueblo porque lo necesita. Hay iglesias que tienen heridas, que necesitan que se le hable del amor de Dios. Sí, ellos conocen el amor de Dios, pero hay momentos que necesitan que se le hable del amor de Dios. Recuerdo que una vez tenía un mensaje preparado y ya iba a predicar en la iglesia. Y cuando me inco a orar, el Señor me ministró. No hables de eso porque hay heridas. Gloria al Señor. Dale una palabra de aliento, una palabra de amor. El Señor me cambió el mensaje y cuando yo di la palabra ese domingo, recuerdo yo una administración, un cambio en el ambiente. Porque no siempre usted debe dar una palabra hiriente, una palabra de corrección. La palabra de amor también corrige en el pecado. Y tenemos que entender esto, Gloria al Señor. Esto de decir palabras descompuestas a las ovejas no la va a enderezar. Son las palabras de amor, las palabras adecuadas. Por eso, antes de llamar a una persona a consejería, el pastor debe de orar al Señor para que diga las palabras correctas, las palabras adecuadas. Hay personas que como quieras se van a ir, pero que no sea por tu mala conducta. Yo soy de las personas que digo que todo no se dice desde el púlpito. Para eso usted tiene que llamar a las personas. Todo lo que yo siento no lo puedo expresar por un micrófono. Yo no puedo expresar por un micrófono. Tal palabra, el que se quiera ir, que se vaya, hermano. Eso no edifica. Esa es la palabra más destructora que yo he escuchado. El que se quiera ir, que se vaya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay personas que están ahí escuchando la palabra. Y quizá no tienen en su mente irse. Pero siente que tú le estás empujando hacia afuera. Que tú le estás dispersando, Gloria al Señor. Y tenemos que tener cuidado cómo estamos tratando las ovejas. Esas ovejas, esa grey, esa membresía grande que tú tienes ahí, bendecido por el Señor. No son tuyas. No son tus ovejas. No son tus hijos. No son de tu propiedad. Son las ovejas de Cristo. Cristo derramó su sangre. Tú no has derramado nada por ello, hermano. Gloria al Señor. Tú estás ahí para cuidar y dar el trato adecuado a las ovejas del rebaño del Señor. Bendito Jesús. Gracias al nombre de Jesús. Y también recuerdo la palabra. Gloria al Señor. Que habla acerca de una mujer que iba a ser apedreada. Gracias al nombre de Jesús. Y me gusta mucho hablar de esto. Porque esta mujer venía herida. Porque venía desde el mundo. El mundo la hirió, hermano. Porque el mundo hiere. El mundo hiere. Y esta mujer, cuando se postró a los pies del maestro, de Jesús. Y venían los fariseos a apedrearles lo que sabía la ley. Lo que estaban supuestos a brindar amor. Gloria a Dios. Lo que estaban supuestos a ayudar a aquel herido, al enfermo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que esa mujer se postró ahí. Y el Señor se enfrentó a ello. Y le dijo, pero ¿qué es lo que pasa? No, esta mujer la encontramos en adulterio. Esta mujer en pleno acto. Y vinieron de una vez y dijeron, hay que apedrearla. Porque la ley dice eso. Sí, la ley dice eso. Y él escribió en tierra, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ninguno pudieron tirarle la piedra. Gloria a Jesús. Porque todos tenían pecado. Gloria a Jesús. Jesús vino. Gloria a Dios. La ayudó. La curó. La sanó. Le dijo, vete y no peques más. O sea, el deber era acusarla también. Aunque esa mujer debería ser acusada. Aunque esa mujer debía ser muerta por la ley. Porque la ley estipulaba eso. Y eso es lo que ella debía de hacerle. Dios no hizo eso. Jesús mejor la cogió en sus brazos. La limpió. Gloria sea el nombre de Jesús. La curó y la sanó. Y le dio el antídoto. O le dio el antibiótico. Le dio la sanidad para ella poder. Gloria sea el nombre de Jesús. Seguí los pasos del maestro. Hay muchas personas hoy en el pueblo que están heridas. Que a veces se tiran el altar a llorar. Que a veces se tiran. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque están heridos. Y a veces la gente dice, ¿qué es lo que tanto llora ella? ¿Qué es lo que tanto hermanita? Fulanita y fulanita. Y se ponen a hablar. Entonces, en debes de esa persona. Es sanar lo que se hiere más. Porque dice, pero mi hermano. Que debe de darme la ayuda. Mis hermanos que son los que tienen que estar conmigo. Me están criticando por lo que estoy haciendo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y no es tiempo de tú criticar. Es tiempo de tú darle la mano. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque esa persona está herida y está buscando sanidad. A veces está llamando tu atención. A veces la persona, las ovejas, están llamando la atención. De sus hermanos, de sus líderes. Para recibir amor. Aunque no te lo digan. Es llamando tu atención. Yo recuerdo que antes, cuando una persona estaba. Había cometido una falta. Desde el púrpito se le anunciaba a la iglesia. Que esa persona había cometido una falta. Y que esa persona se le iba a cantar tanto tiempo de disciplina. Y esa persona tenía que sentarse en el último asiento de la iglesia. Era algo muy luchornoso, hermano. Y que la gente lo resistía. Pero ahora estamos en otros tiempos. Y yo digo que los líderes de Dios. Los líderes religiosos. Tenemos que educarnos. De acuerdo a la palabra y a los tiempos. Este no es el tiempo. De usted tratar a la persona como si fuera cualquier cosa. Cada alma vale la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Cada persona merece amor. Merece respeto. Merece comprensión. Hay que disciplinarle. Hay que decirle la palabra. Pero olvidando que esas ovejas son de Cristo. Que lo que va a salir de tu boca no es tu odio. No son tus raíces de amargura. No, 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 no. No, no es tu propia percepción. Porque a veces lo estás viendo como inservible. A veces lo estás viendo como uno más que está ocupando un asiento. Y Dios lo ve con una mirada especial. Por eso, ten cuidado cómo estás tratando las ovejas. Ten cuidado el trato que le estás dando a esas almas que están ahí sentadas. Que valen la sangre de Cristo. Ten cuidado el menosprecio que le estás dando a las ovejas. Ten cuidado si la estás dispersando. Ten cuidado si la estás menoscabando. Gloria al Señor. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por cada una de esas almas. Bendito el nombre del Señor. Y nuestro trabajo como pastores, como líderes. No es empujar hacia afuera. Herirla, matarla. Todo lo contrario. Dice la parábola de las cien ovejas. Gloria al Señor. Que el pastor dejó noventa y nueve. Gloria al Señor en el abrisco. Y salió por las montañas. A buscar la que se había perdido. Y la buscó, la vendó, la sanó. Y la trajo nuevamente al redir. No dijo que se vaya si no quiere estar aquí. Gloria al Señor. Que se vaya para otra congregación. Déjame decirte que como pastora, hay veces que he dicho. Señor, si tú quieres, llévatela para otra iglesia y sálvala allá. Gloria al Señor. Para que se enderece. Pero no se lo digo. No lo digo desde el púlpito. Y si me dice que se va, le digo, dime por qué te vas. ¿Estás segura? Orájate al Señor. Para que sienta que es importante. Y que es valerosa dentro de la congregación. No estamos llamados a menospreciar. A echar fueres. A traer. A forzar las almas. A venir a los pies de Cristo. Así que tenga cuidado. Si usted es lo que está hiriendo ovejas. Pastor. Líder. Diácono. Tenga cuidado. Si usted es lo que tiene el hacha. Dispuesto a cortar cabeza. Menos la suya. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si usted es lo que hace excepción de persona. Este sí. Aquel no. Cuando cada alma es valerosa delante de la presencia del Señor. Hay ovejas heridas. Muchas. Y hay heridas que tienen que ser tratadas. Recuerda que la palabra de Dios es una espada cortante. Penetra y sale. Pero no hiere ni daña. Gloria al Señor. Hiere pero sana. No mata. No causa infección. No causa una llaga. Es una herida para sacar lo que está dañado. Gloria al Señor. Porque cuando hay una operación necesaria es para abrir y sacar algo. Eso hace la palabra de Dios. Entra. Hace la herida. Saca. Pero cura. Gloria al Señor. Cuando es Dios que da la palabra va a curar. Cuando es Dios que te manda a dar el mensaje fuerte va a curar. Pero cuando eres tú que te llenas de chimes. De te dijeron. De me interés. Gloria al Señor. En vez de llamar esas ovejas. Y estás usando tu autoridad. Estás usando el púlpito donde se predica la palabra santa del Señor para herir las ovejas. Dice la palabra del Señor aquí. Hay de ti pastor. Hay de ti diácono. Hay de ti líder. Que estás dispersando e hiriendo las ovejas del Señor. Y tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia con esas personas que están heridas. Porque cada una de esas personas que están heridas se toman su tiempo. No todas las ovejas que están heridas tienen la misma herida. Gloria a Dios. Hay más profundas. Hay que son superficiales. Hay heridas que son superficiales que quizás con dos o tres punticos se sanan. Pero hay heridas hermanos que llevan un consumo. Que llevan una sanidad más específica. Que llevan una curación más específica. Que llevan mucho trato. Hay heridas hermanos que no se sanan con un simple antibiótico. Humanamente hablando. Hay heridas que tú tienes que ponerle antibiótico. Que tienes que lavarle con betadine todos los días. Hay heridas que todos los días tú tienes que lavar y lavar para que se vaya quitando. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, este microbio, este organismo vaya botando esta piel. Y vaya pudiendo sanar. Porque hay heridas hermanos que están tan profundas. Gloria a Dios que no las sanan cualquier cosa. Entonces nosotros como hermanos y que somos en Cristo. Debemos también de saber que tenemos que tener paciencia con esas personas. No todas las heridas se van a sanar al mismo tiempo. No todas las personas al mismo tiempo van a tomar o van a tomar la palabra de una vez. Hay heridas que se van a llevar su tiempo pastores. Hay heridas que usted tiene que dedicarse a sanar. Dedicarse a saber que usted y cómo lo va a hacer también. Porque usted no lo puede hacer bruscamente. Usted también tiene que saber cómo usted va a tratar a esa persona. Y saber cómo le va a hablar. Y saber cómo lo va a tratar. Porque hay palabras que quizás usted pueda sanarlo en este momento. Pero saber cómo lo va a decir o cómo va a decir la palabra. O cómo lo va a tratar. Gloria a Dios. Entendemos que hay ovejas que son ñoñas hermano. Claro. Pero hay ovejas que necesitan que usted le dé un poquito de cariño. Porque hay ovejas que están heridas. Porque vienen heridas hermano. Aunque hay ovejas que son ñoñas. Pastora. Que tienen una ñoñería inmensa. Pero hay ovejas que necesitan de su ayuda. Por eso necesitamos un trato personalizado con cada persona. Y con empatía. Y bajo la dirección de Dios. Para poder identificar cada caso. Gloria al Señor. Claro. Para que usted sepa cómo la va a tratar. Y usted sepa qué antídoto y qué antibiótico le va a dar. Porque no todas las heridas se pueden tratar. Así que le decimos y le invitamos. Que nosotros no nos volvamos golpeadores de las ovejas. Gloria al nombre de Jesús. Sino volvamos curadores. Porque Dios dijo cuando vino. Jesús dijo. Yo no vengo a buscar el que está sano. Yo vine a buscar el que está herido. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a buscar a esas personas que están heridas. No golpeándolo. No maltratándolo. Sino ayudándolo a que ellos puedan sanar. Y esas personas que están afuera. Que están heridas por X y Oye Razón. Gloria al nombre de Jesús. Les invito a que vuelvan al redil. Amén. Gloria al Señor. Que vuelvan al redil. Que en Cristo solamente ellos van a poder encontrar sanidad. En el mundo no lo va a sanar. El mundo es lo que lo va a golpear más. Solamente en Cristo ustedes pueden encontrar la sanidad. Santo Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pues hasta aquí ha sido este programa. Gloria al Señor. Esta palabra. Esperamos que sea edificación. Si hay alguna oveja herida. Y tiene alguna mala experiencia. Gloria al Señor. Déjame decirte que hay pastores del Señor. Amén. Que están dispuestos a trabajar contigo. Y ayudarte. A levantarte. A salir de esa condición. El Señor te sigue amando. Y el Señor tiene cosas maravillosas para ti. No importa cuál haya sido tu experiencia. La experiencia verdadera está en el Señor. Y Él quiere hacerlo contigo. Y en ti. Vamos a orar en este momento para despedirnos. Gloria al Señor. Señor deseando que grandes bendiciones de Dios sean contigo, con tu familia, con tu hogar. Que el Señor te fortalezca. Te levante. Gloria al Señor. Te ayude a sanar toda herida. Toda herida que quizás te han hecho en este camino. Toda herida que quizás traes del mundo. Que el Señor sea sanando, libertando, fortaleciendo y dándote la oportunidad de volver a redir si te has apartado. De levantarte si estás cabizbajo. De sanar si estás adolorido. En el nombre poderoso de Jesús. Pues que Dios le bendiga. Hasta que ha sido su programa Maestras del Bien. Transmitimos por este canal, su canal de bendición Escogido TV. Deseando que te puedas conectar con nosotros. Puedas dejarnos tus comentarios y suscribirte a este canal. Que Dios le bendiga a su hermana pastora, Alvareli Luna. Suscríbete. Te bendiga. Estén si veras. Amén. Amén.